bendiciones y bienvenido a día de estudio bíblico gracias por conectarse con nosotros gracias por envolverse en el estudio de la palabra de dios por dedicar un tiempo al conocimiento de la palabra de dios como siempre le animamos a que estudie detenidamente estos capítulos y que la gracia y la misericordia del señor esté con usted que el espíritu santo ministra su vida mientras usted dedica tiempo a la lectura de la palabra esta palabra es suficiente para bendecir su vida sanar su cuerpo si está enfermo para darle consuelo al alma para darle consuelo al corazón a la mente si estamos afligidos es la palabra de dios palabra poderosa que puede crear y bendecir nuestras vidas recuérdese cuando estudiamos el libro de apocalipsis la palabra que está escrita en el capítulo 1 versículo 3 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca es de suma importancia que la iglesia en todos los tiempos conozca la palabra que está en el libro de apocalipsis es la revelación de los últimos tiempos es la revelación de nuestro señor jesucristo su carácter está revelado en este libro y hay enseñanzas espirituales muy importantes para la madurez de nuestras vidas como creyentes así es de que le animo a que si ha leído antes el libro de revelaciones el libro de apocalipsis haga un esfuerzo y vuélvalo a leer y si nos acompaña a ir un poco detenido como lo estamos haciendo no tan a profundidad pero de una manera más entendible tratando de orientarnos a cómo entender y extraer las enseñanzas espirituales para nuestras vidas de lo que aquí está revelado en casi a través de todos los tiempos muchas personas se detienen en este libro y otros apenas y se animan a leerlo reclamando de que no entienden lo que está aquí escrito la verdad es de que el propósito fundamental no es que entendamos a cabalidad los misterios o el simbolismo que nos presenta sino más bien a que vayamos aprendiendo las verdades espirituales que nos presenta de poder ir viéndolo desde un ángulo diferente en donde queremos conocer más a cabalidad el carácter la personalidad de nuestro señor jesucristo y por supuesto los eventos que van a acontecer al final de nuestro tiempo hay algo interesante que también reconocemos y es que en la mayor parte de lo que revela este libro la iglesia no estará presente ya que creemos en el rapto creemos en esa promesa que nos ha sido dada que seremos librado del día de la ira de dios pero es bueno que como iglesia entendamos como iglesia entendamos o estemos acuerdos de lo que va a acontecer y de como al final de lo que ahora llamamos el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles la gracia y la misericordia de dios el trato de dios con la humanidad se va a volver nuevamente de manera más directa con israel así es de que muchos de estos acontecimientos quizá como iglesia no los estaremos presenciando en persona pero si nos enseña de todo lo que va a acontecer y de que esas cosas nos puedan animar a nosotros a vivir una vida más consecuente una vida más cercana y que el temor de dios esté siempre en nuestros corazones el conocimiento de la palabra de dios nos ayuda a mantenernos alejados del pecado ya que es el pecado lo que nos aleja de dios lo que interpone en nuestra comunión con dios es el pecado y conociendo más de su palabra nos acercamos más a él y de esa manera nuestra comunión es siempre con el señor así es de que el capítulo 10 de el libro de apocalipsis al igual que en los juicios anteriores de los sellos entre la apertura el final del sello número 6 y el comienzo de la apertura del número 7 se da un interludio hay de igual manera acá en estos juicios de las trompetas hemos terminado con la el número 6 y antes que suene la séptima trompeta o el próximo juicio se aproxime se abre otro interludio que comienza en el capítulo 10 desde el versículo 1 y se extiende hasta el capítulo 12 versículo 14 luego se presenta el séptimo juicio que es lo que encontramos en este capítulo 10 encontramos a un ángel que tiene un librito nos encontramos con juan y este un ángel que va a hablarle a juan acerca de las cosas que van a venir y además de eso a decirle que hay algo que no puede ser revelado en ese mismo momento es un mensaje interesante y vamos a entender acá o vamos a ver de que hay muchas cosas del propósito completo de dios que aún nosotros no conocemos y que como iglesia seguro ni las vamos a conocer ya que como le había mencionado la iglesia es arrebatada y el trato de dios regresa a ser directamente con el pueblo de israel aunque con todo y ello siempre se predicará el arrepentimiento siempre se predicará el perdón dios siempre estará interesado en que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a él por supuesto a través de los juicios que hemos leído y de las diferentes cosas que se dan vemos que el corazón del hombre se ha ido endureciendo cada vez más su conciencia se ha ido cauterizando cada vez más y a pesar de los juicios que son reales son literales dice la biblia que el hombre no se arrepiente no se vuelve a dios más sin embargo la oportunidad de ser salvo estará siempre ahí pero la dureza del corazón de los hombres no le permite no le permitirá aceptar esa ese llamado a la salvación así de que mientras que todo esto no llega nosotros seguimos teniendo la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nos permita hablarle acerca de nuestro señor jesucristo entonces dice el capítulo 10 versículo 1 vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego algunos acá ven a este ángel como algunos lo identifican con jesús más sin embargo al seguir leyendo encontramos que no no es así sino más bien es un ángel poderoso un enviado directo de parte del señor para traer este mensaje a juan dice el versículo 2 tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra aquí esta palabra pues nos da a entender el dominio de dios sobre todas las cosas sobre todo lo que está aquí en el planeta tierra la escritura en el libro de los salmos nos dice que de jehová es la tierra y su magnitud el mundo y todo lo que en él habita dios es soberano sobre la tierra seca y sobre las aguas del mar y de esa manera es establecido así como cuando un conquistador llega a una región y pone sus pies sobre la tierra y la reclama para su rey o para su representado para quien él está representando de la misma manera este ángel viene y pone un pie sobre las el mar y otros sobre la tierra declarando esto es propiedad del todo poderoso dios es el dueño de la tierra dios es el dueño de todo lo que aquí hay la biblia dice el creó los cielos y la tierra el mar y todo lo que habita en el mar si es de que del señor son todas las cosas y esto va a quedar bien claro bien establecido en la revelación de los últimos tiempos de él son todas las cosas de él han sido todas las cosas porque dice la biblia porque él las creó y esta es una lucha que constantemente nosotros eh llevamos eh llevamos en nuestro tiempo y ha sido a través de todos los tiempos tratando de hacer nuestro lo que no es lo que no nos pertenece eh nosotros pagamos impuestos pagamos eh por escrituras para ser dueños de una propiedad eh mas sin embargo la verdad para nosotros creyentes debe estar clara que aunque nosotros tengamos la escritura de una casa la escritura de un terreno en realidad todas las cosas le pertenecen a nuestro dios él es el dueño de todo si nosotros entendemos mejor eso más bien nos va a ir menos vamos a preocuparnos vamos a tener tranquilidad y paz en nuestros corazones que aunque tengamos un papel que diga que es nuestro sabemos que del señor son todas las cosas que somos nosotros entonces administradores de los administradores de lo que él nos ha permitido obtener así de que esta es una verdad y que eh tristeza que a través de los tiempos eh se han quitado la vida entre los seres humanos por una porción de tierra eh sea pequeña o sea grande de como eh los que vinieron a nuestra continente arrebataron eh las tierras de las tierras de los que acá vivían y ahora pues muchos de los que acá vivían reclaman que esta tierra era de ellos primero porque ellos estaban acá más sin embargo la Biblia establece que el dueño de toda la tierra y el dueño de los mares es Jehová de los ejércitos y todo esto pasará bajo el dominio de nuestro señor Jesucristo así es de que tranquilos nosotros porque el Cristo que hemos conocido el señor nuestro es el dueño de todo el señor nuestro es el dueño de todas las cosas amén así es de que eh tengamos eso bien en claro y el ángel en al establecerse sobre poniendo un pie sobre la mar el mar y un pie sobre la tierra pues deja establecido esto es eh propiedad de nuestro Dios el versículo tres dice y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos siete truenos emitieron sus voces aquí pues el la voz esta de siete truenos no es otra cosa es un una representación de lo que es la voz de Dios o sea lo que va a venir es el mensaje mismo del señor eh dice el versículo cuatro cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me me decía sella las cosas que los siete truenos que los siete truenos han dicho y no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo bien en el versículo cuatro aquí vamos a tener otro misterio eh que no nos va a ser revelado a nosotros ya que quizá este mensaje va directo para el pueblo de Israel eh algunos de los que interpretan el apocalipsis creen que la palabra que salió en este momento y se le dijo a Juan que sellara es la que más adelante es revelada de los capítulos doce hasta el veintidós eh esta es una de las interpretaciones más sin embargo eh si esto no fuera así esto es algo que Dios se ha guardado para sí y por seguro lo revelará a su pueblo Israel en ese último tiempo recuérdese la iglesia estará en las bodas con el cordero mientras los juicios de Dios se desarrollan aquí en la tierra y los últimos acontecimientos toman lugar así de que quizá habrá algo de esto que nosotros que nosotros no lo vamos a saber hasta hoy porque el mensaje no es para la iglesia más sin embargo lo que nosotros necesitamos saber está ya revelado entonces dice que este ángel levanta la mano al cielo y esto que levanta la mano al cielo el la connotación que tenemos aquí es la de cuando alguien va a una corte para dar testimonio y se le hace que este ángel y se le hace que haga un juramento este o sea que esto es cuando se alguien se prepara para decir la verdad y esta es la palabra que va a traer el ángel y levanta su mano al cielo dice versículo seis y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó los cielos y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no será más y aquí es donde vemos este ángel pues no puede ser Jesús porque no está jurado por sí mismo sino por el que hizo todas las cosas dice las que están en el cielo las que están en la tierra y las que están en el mar o sea el señor es dueño de todas las cosas y eso tiene a nosotros que darnos algún sentido de seguridad de confianza porque el señor es dueño de todas las cosas las que están arriba las que están aquí en la tierra abajo y las que están abajo y las que están en el mar todo le pertenece a nuestro Dios amén así de que y cuál es el mensaje y es que el tiempo no sería más o sea está hablando del cumplimiento completo del misterio de Dios o del propósito de Dios versículo siete sino que en los días de la voz del séptimo ángel y aquí de aquí es donde se toma el hecho de que de la interpretación de que el mensaje corresponde a lo que viene del capítulo doce en adelante ya que dice que estas cosas se darán en los días de la voz del séptimo ángel o sea hablamos del próximo juicio que viene eh la séptima trompeta eh cuando comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas y es que aquí nos lleva al capítulo nueve de versículo veinticuatro de versículo veinticuatro de Daniel el capítulo nueve perdón versículo veinticuatro de Daniel eh cuando habla de el el cumplimiento del propósito de Dios o del misterio de Dios que se tomará cumplirá donde Dios ha prometido que va a castigar completamente a todo aquel que le rechazó versículo ocho en adelante dice la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel bien acá tenemos otra eh escritura que que debemos entender y es que algunos creen este librito no tiene nada que ver con el libro que antes había sido abierto por el cordero pero este eh algunos sostienen que es el mensaje de la iglesia el mensaje que mantiene la iglesia eh que se va a extender ya no a través de la iglesia sino a través de aquellos que el mensaje 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 que la iglesia ha mantenido a través de todos estos tiempos porque dice acá que hay que comerlo para que el mensaje sea efectivo aquel que lo lleve tiene que procesarlo en sí mismo tiene que hacerlo parte de él para que sea un mensaje convincente para que cuando usted comparta con alguien el testimonio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios el que escucha ese testimonio el que escucha esa palabra de usted pueda eh identificarlo a través de usted que lo está diciendo o sea que el mensaje se vuelva parte de uno mismo por eso esa razón le dice que lo coma eh luego eh le da a entender lo que siempre nos lo ha dicho ya antes la escritura que este mensaje que lo que está en este libro lo que hay en este mensaje es dulce al paladar pero es amargo eh en el vientre dando a entender esto de que el mensaje de salvación el mensaje de Dios para el el mundo entero es un mensaje de buenas nuevas es un mensaje de alegría pero eh si revisamos en el capítulo tres donde encontramos el el mensaje que o la palabra que todos los creyentes conocemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna estas son buenas noticias este es un mensaje de alegrías este mensaje de alegría es un mensaje de alegría es un mensaje de bien algo que se siente bien cuando se recibe este mismo mensaje de alegría de contentamiento de bien para cada uno se torna amargo o algo indescriptible o algo que no es bueno cuando se rechaza el en el mismo capítulo tres de lo que en el capítulo tres de regreso el que en el capítulo tres de el evangelio de Juan en el versículo 18 dice el que en él cree no es condenado el que cree en el al mensaje pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito en el nombre del unigénito hijo de Dios o sea que este mensaje que trae a que trae contentamiento, que trae restauración, que trae bendición a la vida del hombre, este mismo mensaje se vuelve oscuro, se vuelve algo condenatorio para todo aquel que lo rechaza. Entonces, por eso dice, se verá dulce a tu paladar, pero amargo a tu vientre. O sea, tiene las dos connotaciones, este gran mensaje de amor, de bendición, de gracia y de misericordia, es el mismo mensaje que trae condenación cuando no es recibido. Así es de que, por esa razón se le dice a Juan, tómalo, esto va a ser dulce a tu paladar, pero va a amargar tu vientre, porque es triste cuando las personas rechazan la oportunidad de salvación, porque está escrito que el que lo rechaza ya es condenado. Es triste cuando asistimos a funerales y la familia quisiera oír que se le diga que la persona que murió, aun cuando todo mundo sabe que no es creyente, se le diga que tiene una oportunidad y que Dios quizá lo tiene allá con él. Sin embargo, está escrito que todo aquel que rechaza el mensaje de salvación queda expuesto a la condenación eterna. Eso es la parte triste de este mensaje, que es un mensaje de alegría, de buenas nuevas. Entonces, por esa razón nos ayuda el conocimiento de esta palabra, porque estamos claros en nuestra mente de que las cosas no son como nosotros, a nosotros nos gustaría, sino que hay líneas bien determinadas. Y el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, deja esto bien en claro. Llega el momento, lo deja bien claro, en que no hay más lugar para neutralidad. No hay más lugar para decir, yo soy buena gente, yo no necesito aceptar a Jesús como salvador personal. El libro de Apocalipsis deja bien claro que unos son adoradores de Dios y otros son adoradores de Satanás. Por eso es bueno conocer lo que aquí está escrito. Así es de que le dice el ángel a Juan, tómalo y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Como lo dice el libro de los Salmos, en diferentes partes, que la palabra de Dios es comparado a la miel y a la miel que sale del panal. Como la dulzura de la miel son las palabras de nuestro Dios. Entonces, dice el versículo 10, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y pues está refiriéndose a lo que hemos estado hablando. Es muy hermoso cuando se puede compartir el mensaje de salvación y la persona se arrepienten, lo aceptan y hay alegría. Es más, la escritura da testimonio que no solamente hay alegría en nosotros, los que compartimos el mensaje, sino que en el cielo los ángeles se alegran por cada pecador que se arrepiente. Así como también hay tristeza cuando el mensaje de Dios es rechazado por las personas. Luego terminamos con el versículo 11 y donde dice El mensaje del Señor es para toda lengua, para toda tribu, para toda nación. Sean libres, sean pobres, sean esclavos, sean gobernantes, sean gobernados para todos es el mensaje de salvación. Así es de que no nos cansemos de proclamar las buenas nuevas de salvación, teniendo en cuenta esto, que habrá siempre alegría cuando alguien lo recibe. Habrá tristeza cuando alguien lo rechace, ya que este mismo mensaje que trae salvación y esperanza, también trae la condena eterna al que lo rechaza. Gracias por haber estado con nosotros en este día y yo le invito a que comparta este mensaje en su plataforma. Quizá haya alguien que necesite escuchar esta palabra. Dios le bendiga grande y ricamente y hasta la próxima semana cuando estaremos yendo sobre el capítulo 11. Bendiciones. 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 Bendiciones.